Un año más termina y con él inicia un ciclo de nuevas oportunidades. Para todos los que integramos esta gran universidad, pues sin el apoyo de este gran equipo, profesores, alumnos y papás, nada de lo que hoy existe aquí podría funcionar. Les doy las gracias por cada día que pasan en Trosmer, pues es el trabajo en equipo lo que nos hace más fuertes, más grandes y más provechosos. Trosmer Centro Universitario les desea feliz Navidad y un exitoso 2019. Trosmer Centro Universitario.